Hola, soy Analu Ramírez, del Grupo GEA, una institución, una organización no gubernamental que trabaja hace 25 años en lo referido a ecoeficiencia, gestión de la eficiencia de recursos naturales y principalmente estamos desarrollando el proyecto de eficiencia de recursos y producción más limpia con su etapa piloto en la zona industrial del Callao. Este proyecto tiene básicamente el objetivo de poder implementar dentro de las industrias un proceso en el cual permita identificar claramente en sus flujos de producción cómo se realiza el uso y el manejo de los recursos, de también los servicios y principalmente la materia prima y sus condiciones de sus insumos. Entonces busca poder identificar primero qué indicadores son los que se desarrollan en el proceso productivo, cuáles son los recursos estrictamente necesarios que deben estar y así poder identificar los puntos de mejora o los puntos en los cuales se pueden incorporar oportunidades de producción más limpia. En el caso específico de Callao se han identificado para 22 empresas que han sido parte de este proceso piloto una diversidad de oportunidades de producción más limpia. Estas están separadas en producción que tienen que ver con la eficiencia del recurso hídrico, la eficiencia energética, la eficiencia referida al consumo de combustible, también al tema de la generación y el manejo de los residuos sólidos. Se han identificado también procesos interesantes que les permiten hacer este reciclaje y garantizan una simbiosis pero aún de manera empírica. Es decir que hay muchos emprendedores, muchos innovadores que ahora en la actualidad identifican dentro de lo que nosotros establecemos o dentro de las industrias identifican como elementos inservibles el ADN de un nuevo proceso productivo que termina siendo este nuevo negocio y a la vez termina en un proceso productivo de economía circular. ¿Cuál es la potencialidad que buscamos y desarrollamos y las identificamos y garantizamos en este proceso del proyecto? Principalmente el hecho de innovar, de cambiar, de eliminar paradigmas y dar pasos hacia adelante, pero principalmente la cooperación y el trabajo de equipo, de grupo, como un clúster, como un finalmente un parque o un proceso conjunto. ¿Qué se busca entonces a través de un proceso de un ecoparque industrial? Que veamos al proceso productivo desde su inicio, desde la parte de cómo se hace el ecodiseño, cómo se hace el proceso productivo, cómo llegas al manejo de tus recursos y principalmente cómo puedes identificar las potencialidades complementarias en cada una de estas etapas. Es importante conocer la diversidad de los procesos tecnológicos para en función a eso identificar la mejor tecnología, pero hay que tenerle fe al proceso del cambio tecnológico, no hay que tenerle miedo, no hay que mirar monstruos que en realidad no existen, porque muchas veces lo que pienso, lo que deseo, no necesariamente es lo que está con la realidad, porque la potencialidad de la tecnología es justamente este mecanismo de innovación. Lo que buscamos es una simbiosis industrial en la cual podamos garantizar que una empresa, por ejemplo una empresa grande, una empresa madre, pueda interrelacionarse con todos sus proveedores y con todas sus otras microempresas o que entre todas las empresas grandes o entre todas ellas puedan fortalecer y hacer un único sistema de abastecimiento de recursos, abastecimiento de energía y lo más importante, la gestión integral de sus residuos y de sus efluentes. El Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social, que es parte o es el ente que funciona a través del Grupo GEA, tiene la posibilidad de poder desarrollar estos procesos de identificación de los recursos de eficiencia, la eficiencia de recursos y la producción más limpia y asesorar, acompañar, desarrollar los diagnósticos, identificar las mejores tecnologías y también hacer estos contactos con los potenciales proveedores de tecnologías innovadoras. Para eso nos pueden ubicar en las oficinas del Grupo GEA directamente y poder desarrollar cada uno de los asesoramientos y acompañamientos en función a su proceso productivo y o de servicios. Gracias.